...destrozado quedó esta vivienda luego de que al interior ocurriera una explosión. Y es que aquí se fabricaban artefactos pirotécnicos de manera clandestina. Una mala manipulación provocó esta desgracia que dejó dos personas heridas de gravedad. El hecho ocurrió en el lote 11 de la Manzana H en el asentamiento humano Cerro Vistalegre en San Juan del Urigancho. En los exteriores de la vivienda se podía observar los restos de cartuchos y pólvora que utilizaban para fabricar los juegos pirotécnicos. Producto de la explosión, otras viviendas también resultaron afectadas. Una de ellas fue la de Mario Flores. Su casa terminó con la luna de su puerta principal destrozada. Las ventanas de varias habitaciones también sufrieron daños. Los vidrios quedaron regados por el suelo. Siempre han hecho ahí esos juguetes. Mira lo que ha afectado. Ahora ha reventado toda la luna de acá. Como ya le habíamos dicho, le hemos dicho varias veces. El señor es un vecino, él piensa que por envidia no quiere que ellos trabajen. Según aseguró, su vecino hizo caso omiso a las notificaciones de las autoridades correspondientes. Ya le han intervenido hace tiempo, la policía le ha intervenido. Y ellos ya a consecuencia sabían, pero ellos seguían haciendo. Las víctimas fueron identificadas como Rubén Roca y Juan Carlos Matamoro. Ambos fueron derivados al Hospital Hipólito Unanue.